Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, echando un rato, como dicen en el sur. Oye, Carlos, la imagen esta mañana de Pilar Job en el Congreso, absolutamente sola, no tenía ni la decencia, debían de tener todos cosas mejores que hacer o no querían salir en una foto que para mí, ya sé que, hombre, no es la cojo foto, porque no está ni Sánchez, ni está Irene Montero, ni está la vicepresidenta Díaz, pero ahí está, bueno, el plano es muy corto, es el que he encontrado en los últimos minutos, pero está completamente sola, se habían ido todos y, por supuesto, antes que ninguno y antes que el propio figura, que el propio presidente, se habían ido las dos ministras podimitas, Ione Belarra y Irene Montero, y le han dejado a esta, que es la que ha subido el marrón en primera persona, que tendrá, decía yo antes, la política para que la gente se prostituya, política y profesionalmente me refiero, lógicamente, y se humille tanto que esta, se ha rogado en primera persona la responsabilidad, ha asumido la culpa, cuando es la que menos pecado tiene, porque llegó tres días después de que se promulgara la ley, en mi opinión, Sánchez está ya políticamente muerto con esto y la coalición está rota, ahora es una cuestión de tiempo, Carlos. Fíjate que ya no sé si se rompe la coalición, lo digo, porque al final esta gente tiene una capacidad absoluta de intentar mantener sus puestos de trabajo y los mantiene, es una cosa surrealista, ellos dicen que llegan para defender a las mujeres y te sueltan a más de 30 violadores, penderastas, abusadores, dicen que es que son muy feministas y te sacan una norma que rebaja las penas de más de 400 personas que agreden a mujeres, a niños, etcétera. Dicen que van a conseguir que tengan más protección las mujeres y 500 millones con los que se podría pagar una dotación extra de policía que cubriese y protegiese de verdad a las mujeres que están con denuncias reales ciertas de posibilidad de peligro o de abuso o de violencia. Con esos 500 millones que se gastan en el ministerio se podría pagar una dotación de 15.000 o 16.000 agentes y se los gastan alegremente en burocracia y se quedan tan anchos en chiringuitos y demás. Entonces yo, sinceramente, lo de que se rompan, fíjate que no lo tengo yo tan claro porque tienen una querencia mantener sus puestos de trabajo que les da olímpicamente el daño que ha ganado los demás. Ahora, lo de la soledad que comentas es radicalmente cierto. Es decir, evidentemente alguien ha tomado la decisión, ese alguien se tiene que llamar Pedro Sánchez, de que el último en llegar te ha tocado y coges tú y sales que eres la menos importante y te vas a comer este chaparrón sí o sí porque los demás salimos de aquí corriendo. Y lo que tú comentabas también es muy cierto. Que lo haga el Partido Socialista es una cosa, pero que utilice a una figura del Partido Socialista, a la gente de Podemos, para que se coma el marrón, ya es de Aurora Boreal. Y esto está ocurriendo bajo mandato de Sánchez, lo digo para los queridos votantes socialistas, si se creen que esta es la persona que protege su partido, yo soy pivo de la NBA. Está claro. Oye, hay otro debate que consume estos días, básicamente, al paisanaje más patriótico, más de centro derecha, más liberal, más conservador y también, por supuesto, a toda esa parte de analistas políticos que nos seguimos considerando libres, es si el Partido Popular debe abstenerse o apoyar, en su caso, incluso votar a favor de esa reforma legislativa que ha firmado Pachinadie, los trece folios que le ha preparado Pilar Job y que luego diseccionaremos con don Manuel Bernaldez, que se los ha leído bien y tiene unos cuantos peros técnicos que ofrecernos. Digo, si el Partido Popular debe, a mi entender, votar a favor en un gesto que sería humillar más todavía al Partido Socialista. Si votamos a favor, no pasa nada, porque como decía esta mañana Bendodo en Es Radio y decía bien, no es que votemos a favor de la reforma del PSOE, es que el PSOE, hay partes de esa redacción, que debe de ser de puño y letra de Pilar Job, que prácticamente están calcadas de nuestra exigencia de reforma de la ley desde el minuto cero, desde finales de noviembre. Segundo, aparte de ser una cuestión de Estado, con eso ya someteríamos a una humillación, todavía si cabe, superior al figura, para que podemos, pudiera seguirle diciendo, con mayor motivo, que está en manos, más que nunca, de la derecha y de la ultraderecha. Hay gente que me dice que no, que el Partido Popular no puede darle este balón de oxígeno y este salvavidas a Pedro Sánchez y que hay que dejarle que se cueza en su salsa hasta llegar al punto de ebullición. Yo tengo un lío, no sé qué es lo más correcto o lo más inteligente políticamente. Bueno, Eurico, yo creo que tienes argumentos para las dos versiones. O sea, si nos vamos al fondo de la norma, el fondo de la norma, cuidado, porque tanto la exposición de motivos como el desarrollo con respecto a una figura que está, venga, decir el consentimiento, el consentimiento. O sea, el consentimiento probado siempre ha figurado en la norma, siempre, pero siempre es siempre. Y desde luego en el Código Penal de la época de Belloc, de 1995, de una forma absolutísimamente expresa. ¿Qué es lo que ellos quieren? Y cuidado, porque es verdad que esto, como una gota fina, está diseminado por todo el texto. No quieren que el consentimiento probado, con todas las garantías del artículo 24 en nuestra Constitución de garantía a una defensa de cualquier acusado, sea el que sea, no quieren que sea el eje central de la norma. Quieren que sea el eje único. ¿Eso qué significa? Que fuese un consentimiento no probado. Te lo traduzco. Realmente lo que ellos están queriendo es que si una persona presenta una denuncia y dice, esta persona me ha violado, no se realice práctica de la prueba. Eso lo han dicho literalmente desde Lili de Stringer hasta Irene Montero, hasta Johnny Belarra, todos ellos. Eso aparece expresamente, expresamente en la norma. Al retirar esos artículos, realmente se quita. Pero sí que está el espíritu de esa norma. Y cuidado con las interpretaciones, porque más teniendo a Pumpidos por ahí en la órbita del Tribunal Constitucional, las carga el diablo. A partir de ese momento tienes un argumento para decir, no vale con quitar los artículos que determinan las penas, sino que hay que ir a eliminar una norma que directamente, repito, lo que estaría anulando, en esencia, si alguien hiciera esa interpretación, estaría anulando el artículo 24 de la Constitución Española, que dice una cosa, que se repite desde la Carta de Naciones, de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, se repiten todas las declaraciones de derechos fundamentales de todas las constituciones del mundo occidental, que es que evidentemente prima esa presunción de inocencia, que en un proceso con acusación hay que probar la acusación, y que evidentemente el acusado tiene derecho a una defensa con las pruebas. Si tú das por hecho que la denuncia automáticamente tiene que ir hacia adelante y tiene que ser cursada como sentencia condenatoria, se acabó la defensa jurídica, se acabaron las garantías jurídicas, se acabó el proceso penal real, se acabó el artículo 24 de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que al quitar esos artículos, dejas eso a una interpretación totalmente maliciosa, habría que ser muy malvado para hacerla, pero repito, es que hay condes pumpidos por la vida. Si retiras esos artículos, paso a los argumentos en favor de votar, efectivamente con un sí, esta norma, ¿qué es lo que ocurre? Que si reformas lo que está haciendo que violadores, abusadores y pederastas estén saliendo con rebajas de penas, te conviertes en el partido, lo dio por el Partido Popular, que ha solventado un problema en el que más de 30 y pico violadores, abusadores y demás están saliendo a las calles por ahora, que pueden acabar siendo 80, que pueden acabar siendo 100, 120, 130, y puedes evitar que los nuevos delitos que se cometan se sumen a esa salida de violadores, etcétera. Es decir, habrías pasado a ser el partido que lo ha solventado a futuro, nunca sobre los presentes, nunca olvidemos eso. Es decir, esta norma, los que ya han cometido el delito, se van a coger a ella y o van a reducir las penas o van a salir a la calle. Pero serías el partido que ha facilitado, más allá de posicionamientos ideológicos, solucionar una auténtica locura. Y eso es un argumento electoral brutal y es un argumento para captar voto muy potente. Esas dos, yo creo que son las explicaciones. A mí la norma, por definición, con el espíritu de la norma, con la exposición de motivos, me parece que tendría que ser retirada de forma íntegra. Ahora, es verdad que se ha montado tal jaleo con toda la lógica, con toda la justicia, porque es impresentable lo que ha ocurrido, que si tú quieres captar voto de la izquierda para sumar más y poder expulsar, que es uno de nuestros gravísimos problemas, a Pedro Sánchez de la Moncloa, ese voto a favor te puede ayudar. Por eso yo estoy completamente de acuerdo contigo y pienso y sostengo los últimos días con cierta incomprensión de los míos por varias bandas distintas que no hay que dejarse llevar por las tripas en esta situación y decir o quedarse en el argumento simplista de no, 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 la forma de acogotar y de terminar de ahogar como un pollo, como decimos en mi tierra zamorana, a Pedro Sánchez es dejarle solo. Pues no, precisamente no, porque es un argumento electoral potentísimo, pero claro, discuto con aquellos también que me dicen que, pues que en fin, que casi es mejor la dignidad o no sé qué cuestiones que los votos cuando el objetivo primordial, que es lo que olvida parte de nuestro paisanaje, es expulsar al felón de la Moncloa. Y luego ya vamos a ir viendo cómo vamos engranando las cuestiones. Don Carlos Cuesta, que me alegro mucho, siempre un placer, muchísimas gracias por tus análisis, cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos.